Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí os traigo un nuevo vídeo en relación a mi vestuario de danza oriental Es un segundo vídeo sobre el mismo tema y os voy a ir enseñando los trajes En el vídeo anterior os enseñé los últimos trajes que había comprado y ahora os voy a enseñar los tres primeros que compré Bueno, aquí os los muestro Son estos Son también los tres trajes egipcios del Cairo El primero lo compré aquí en España pero me lo trajeron desde el Cairo y los segundos los compré yo directamente Os los voy a enseñar Este, el morado, es el primer traje que compré Y bueno, este es el que os dije que lo compré aquí en España pero es también traído de Egipto Ocurre como en los que os enseñé anteriormente Como veis, todo es pedrería cosida a mano Este es el conjunto de collar y pendientes que uso con este traje Y este es el fajín Que como veis es precioso Deciros que esta no es la falda original que traía el traje El traje tenía otra mucho más oscura El traje traía en este morado Pero me resultaba bastante oscuro Y entonces esta me la compré en Madrid En la que para mí es la mejor tienda de ropa de danza oriental Que hay en España actualmente Sí, es bastante cara Pero la ropa es de calidad y eso se nota Es una falda de doble vuelo Con doble capa Tiene abertura a los lados Y la verdad es en gasa, cristal Y queda muy bonita Este es mi traje turquesa Por el que tengo una auténtica pasión Este sí me lo compré directamente en el Cairo Cuando estuve de vacaciones Está comprado en el Jalili, en el Gran Bazar Y bueno Es increíble A mí este traje me encanta Este es el conjunto que llevo El collar también está comprado En el Jalili Y mirad Os voy a enseñar más detenidamente Mirad cómo es Todo esto son diamantitos Pequeñitos A ver, imitación a diamantito Está claro Y mirad todo lo que lleva cosido La falda de este traje También es del Cairo Esta no la compré en España La compré allí Mirad qué bonita Es preciosa Y bueno Mi traje rojo Espectacular Mi espectacular traje rojo También Del Jalili Esta es La parte Del sujetador Es muy muy bonito Queda muy llamativo Además tiene un rojo No sé si apreciará el color Pero es un rojo O sea Es un rojo Muy llamativo Muy bonito El conjunto que llevo Y Mirad cómo es Una pasada Esta para que lo veáis Lleva dos partes Y esto se coge a un lado Y a otro El fleco es muy largo Muy largo Y queda muy llamativo Esta falda También me la compré En Madrid En la tienda Que os he dicho antes Que es lo que se llama Una falda de Nesgas Es terciopelo Y Las aberturas Transparentes Que ya visteis también En mi anterior vídeo Y bueno Estos son Mis trajes Tengo bastantes Más trajes Lo que pasa es que Tampoco os quiero Estar dando La vara Con Tanto traje Entonces bueno Si me queréis Preguntar algo Decidme si queréis Que continúe Enseñando Mis vestuarios Y O si no Pues bueno Ya pasaría A otro tema De danza oriental Porque aunque tengo Más trajes Tampoco es cuestión De hacer vídeos Continuamente con lo mismo Bueno Espero que estos También os haya gustado Y Nos vemos pronto por aquí Un beso a todas Y hasta pronto